Claudia Muebles, diseño de interiores, llámanos al 4761 6526 o venía a Francia 3317 Florida Oeste, entra a claudiamuebles.com.ar y mirá todas las opciones que tenemos para vos. Estamos en el predio de la estación de Villa Adelina, este es el club de autos antiguos y clásicos de la localidad que todos los años organiza una vuelta simbólica recorriendo todas las calles de la misma por el, un poco adhiriendo al evento de lo que es el festejo por el cumpleaños de la localidad y bueno, terminando en el predio con una exposición estática, con clubes amigos, con chicos y familia para que disfruten cada uno de los coches que se están exponiendo acá en el lugar. Han notado más de 300 autos que participaron en esa jornada, después el tiempo complicó la exposición de autos pero sin duda todos los que son fierreros se acercan, la gente además son autos clásicos, autos antiguos hay autos de carrera y hay autos de paseo, bueno, la gente los disfruta y acá hay un club hay varios clubes importantes en todo San Isidro y en Villa Adelina todo el tema de mecánica, de fierros tiene muchos vecinos que comparten ese deporte, que les gusta, que participan, así que bueno, hay que acompañarlos. Y vinimos porque, bueno, a él le encantan los autos y bueno, y se fascina con los autos cuando son medios antiguos y que no están muy acostumbrados a verlos, entonces bueno a pesar del día, cuando salió un poquito el sol aprovechamos para venir. Me gustan mucho los autos antiguos. Paseando, recién llego mirando los coches porque me gustan los fierros y bueno, todo muy lindo, los coches antiguos que son los mejores para mí. Yo soy de acá de Villa Adelina y me parece muy bien y me gustaría que se haga más seguido. San Isidro apuesta siempre a la recuperación de espacios públicos, que esos espacios públicos puedan ser disfrutados por los vecinos. Es una forma también de, no solamente de recuperar la vida en comunidad, sino también de ganar el espacio público para que no lo gane la delincuencia. A medida que vos no ocupás el espacio público, terminan siendo espacios semis marginales y muchas veces focos de conflictos sociales. En estos casos lo que buscamos siempre es que el vecino lo aproveche, lo disfrute con exposiciones, disfrutando tomando mates en familia o viniendo a hacer alguna actividad física o recreativa.